Los monstruos, ellos son de Barcelona, e chámanse Dublín. Que largas las horas cuando no estás, que duro el silencio sin poderte besar, que harás, que no harás, que debes mover, que frías las manos sin poderte tener, bordea al calo de buena esperanza que tengo en volverte a ver, bordea al cerro que ahí estaré, y cabalando te despertaré. Que oscura la noche cuando te vas, que triste el momento sin poderte montar, que solo y descalzo y sin comer, no tengo tus labios que no dejan temer. Encuéntrame, mejor lugar, iremos juntos, caminando al mar. Te esperaré, perdón, de nadie más en la colina o en el arrabal. Seis horas sin ti, sin ti, seis horas sin ti. Seis horas sin ti, sin ti, seis horas sin ti. Bordea al calo de buena esperanza que tengo en volverte a ver, rodea al cerro que ahí estaré en mi cabalando. Te despertaré, seis horas sin ti, sin ti. Seis horas sin ti. Seis horas sin ti, sin ti. Seis horas sin ti. Seis horas sin ti. Seis horas sin ti. Seis horas sin ti